Hola que tal mis amigos, el día de hoy les traigo los 5 mejores bancos que pagan más intereses por tus depósitos a plazo fijo, así que comenzamos. No se olviden mis amigos de seguirme en todas mis redes sociales y de suscribirse al canal. Antes que nada mis amigos, sería interesante hablar un poco del contexto actual económico que está viviendo nuestro país. Y es que la inflación acumulada solo en este año del 2023 es del 0.40%, esto según el INEC. La tasa referencial para inmuebles en general es del 9.61%, la tasa referencial de consumo que hace referencia a las tarjetas de crédito es del 16.18%, la tasa referencial para depósitos a plazo fijo a 30 días es del 5.79% y a un año o más es del 8.80%. Ahora si mis amigos, vamos a ver los mejores bancos que pagan más intereses por tus depósitos a plazo fijo. Antes que nada mis amigos, recordarles que nuestro dinero en las instituciones financieras está protegida hasta 32.000 dólares. Esto dependiendo del segmento en el cual pertenezca la institución financiera. Pero si está en el segmento 1, te protegerá hasta 32.000 dólares. No se olviden de investigar si las instituciones financieras están al día en lo que es el seguro del COSEDE. También una sugerencia amigos, si en el caso llegan a tener montos altos, no sé, 30.000, 50.000, 100.000 dólares o más, nunca poner todos tus ahorros en una sola institución financiera. Diversificar con 3 o 4 estaría genial porque en el caso de cualquier caso fuertuito, no pierdas todo tu dinero y solo un porcentaje de ello, ya que lo tienes diversificado. Recuerden, nunca poner sus huevos en una sola canasta. Amigos, también no se olviden que todas las tasas que les voy a dar aquí son tasas anualizadas que van a variar dependiendo del plazo que ustedes pongan, pero todas las tasas son anualizadas. Así que para que lo tengan en cuenta. Ahora sí mis amigos, comenzamos con el ranking. En quinto lugar tenemos a ProduBanco, el cual por 30 días te estará pagando 3,35% y por 365 días o un año el 5,6%. En cuarto lugar tenemos al Banco Solidario, el cual por 30 días te estará pagando el 3% y por 365 días o un año el 5,75%. En tercer puesto tenemos al Banco del Autor, el cual por 30 días te estará pagando el 3% y por 361 días o más te estará pagando el 6%. En segundo lugar tenemos al Banco del Pacífico, el cual por 30 días te estará pagando 5,45% y por 365 días o más el 7,2%. Si el video te está gustando no te olvides de dejarle tu like, suscribirte al canal y compartirlo con tus familiares y amigos para que conozcan dónde sacar mayor rendimiento a su dinero. Y en primer puesto tenemos al Banco de Guayaquil, el cual por 30 días a plazo te estará pagando el 5,25% y por 360 días o más te estará pagando el 7,5%. Y esos son los bancos que más están pagando actualmente intereses por tus depósitos a plazo fijo amigos también no se olviden que todas estas simulaciones se hizo en las páginas de las instituciones financieras y con un monto de mil dólares. Algunos bancos si los montos son 10 mil dólares o bueno más o menos montos altos se puede decir pueden mejorar unas cuantas décimas lo que es las tasas de interés así que para que no te den cuenta. También recuerden mis amigos que algunas instituciones financieras pueden prestar dinero poniendo en garantía su póliza hasta un 90%. El porcentaje ya va a variar dependiendo de la institución financiera pero se pueden acercar a su institución financiera preferida y preguntar si es que les prestarían dinero en el caso que lleguen a necesitar por cualquier circunstancia hasta cuánto les prestarían poniendo en garantía su póliza de inversión. Así que eso es todo mis amigos por el día de hoy nos vemos en el siguiente video y no olviden de suscribirse al canal. Hasta la próxima.